Uno por debajo del primero, el equipo uno. Y el equipo tres, el equipo tres, con 21 puntos, es el ganador del juego. Dale un aplauso, un aplauso, vamos. El atón primer, el atón siguiente. ¡Venga! ¡Venga, cogemos el tobago! ¡Kine, cogemos el tobago! ¡Copemos el tobago, el equipo y las vetas también! La seta se la damos a Nené, que tiene que ver la venta, ¿no? Vale, pues entonces nada. ¡Wow! ¡Majón! 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 ¡Majón!